Queremos bautizar nuestras nuevas oficinas para que quienes trabajan en ella, nuestros afiliados, siempre tengamos la bendición del Señor. Queremos peregrinizar al ingeniero Carl Riemann denominando a la sala de clases con su nombre. Hoy estamos aquí reunidos para reconocer la labor y aporte que han hecho la Cámara personajes importantes en nuestro sector como han sido nuestros más presidencias. Y por otro lado, como lo mencionó Milton, un reconocimiento especial para el ingeniero Carl Riemann Schwarz en cuyo nombre estamos inaugurando este salón. Hoy reconocemos a un hombre querido por todos de muchas cualidades como ser humano, pero sobre todo una persona que sin duda es parte de la historia de la Cámara Marítima. Alguien que durante su trayectoria aportó mucho a su desarrollo y fortalecimiento. Esto sin duda es lo que vimos todo el directorio cuando de forma unánime se definió hacerle este homenaje a nuestro amigo Carl. La designación de esta sala en su nombre, lo cual hacemos con mucho cariño y respeto. Su nombre será siempre recordado y que estará siempre presente en este salón y en nuestros corazones su eterna memoria. Brindemos por su inmortal y reconocida memoria a la memoria de Carl. Salud. Salud.